Bien. Estoy listo. Olvídalo. ¿Por qué? ¿Dónde está Simba? Mamá se lo llevó. ¿Dónde está Simba? ¿Qué? ¿A dónde? Para el veterinario. ¿Está muerde? ¡No! Hoy he tenido un chequeo regular. Oh, llevo todo el día configurando el collar. ¿Qué le hiciste? Le añadí voces. Ahora tiene la capacidad de imitar voces. No entiendo. ¡Uepa! Mejor... te enseño. Hey, Dad. ¿Ah? Te hice un collar. ¿Para mí? Yes. ¡Qué cosa más increíble! Espérate. La primera cosa que tú me regalas a mí. Esta va para el boom. ¡Avanza y cógelo! Ok. Ok. Póntelo. ¡Bájale! Estoy disfrutándome el momento. Ok. Mi hijo me regaló un collar. Mi hijo me regaló un collar. ¡Ahí! ¿Cómo me queda? Perfect. Mejor que a mí. ¿Cómo? Nada. Este... Alex. Oh. ¡Avanza! ¡Ready! Oye, papi! Yo no hice nada. Grabé. ¡Bien! 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 Ok, papi. Ya... Tienes tu voz natural. ¡Bien! 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 $10,000 ¡Bien! Oye, Alex... Tapia se cree... rey lo convertimos a reina mejor conviértelo a princesita buena idea porque yo soy el rey what have I done no puede ser soy mi mujer Alex en español siempre he querido hacer eso Daniel a la verdad que tu eres bruto como el pae ay no no me gusta cámbialo yeah hola por alguna razón no puedo expresar otro sentimiento que no sea depresión ouch soy Alex no hago ni pipi ni caca soy alérgico a la leche y soy una ene que hiciste mute me cansé de escucharlo no deberíamos de parar esto lo puede volver loco true ponle la voz de choppy buena idea y nadie entiende hello no puede ser soy mi hija Alex Daniel tienen que parar esto ahora mismo porque si no vamos a tener problemas severos esto no me gusta ni un poco así es que háganme el favor y me paran esta porquería ahora veterano alturo mojón duro mojón duro ok ya yo me cansé me paran esto ya ave maria cuela en serio los voy a regañar por un mes así es que me paran esta porquería de inmediato simba ya ok ahora que ok ahora que no te copie no me copie daniel para daniel para yo soy un bobolón estoy de acuerdo alex basta fine alex no me espera daniel alex que es esto porque estoy hablando así tu convertiste en la voz de papi en la voz de ANUEL yep por alguna razón rara yo estaba preparada para este momento por favor lee lo que escribí en este papel con esa voz achobela no quiero hazlo o si no no te cocino mas con beef brrr ah quiero aprovechar este momento del fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie nosotros somos los traviesos lo intocable viste lambón brrr brrr ah brrr no me llames que estoy en el bugatti todos mis gatos son perris como cati haz una falla y te cobramos el penalti en mi combo regalo corte de gratis en el bugatti o en el lambo andamos todas las matriculas siempre en la película gordo tu no nos ves la de esta era es ridícula gordo tu no nos ves en el bugatti o en el lambo andamos con todas las matriculas siempre en la película gordo tu no nos ves la de esta era es ridícula gordo tu no nos ves la de esta era es ridícula gordo tu no nos ves y si no escucha su música toda otra gracias anuel necesitaba eso necesitaba eso brrr y ahora si esto comenzó ya quitaron el reggaeton a robar mi banda de rock la gente brinque y salta sin importar nada la noche no acaba